¿Cómo estuvimos en las exportaciones? Realmente darles cifras totalmente alentadoras, nosotros los lamballecanos estamos por buen camino por este lado, al margen de la situación económica de nuestro país, que viene por una situación algo desequilibrada, sin embargo a nivel de exportaciones regionales vamos por buen camino. La verdad es que desde Ares Lamballeca tenemos ya una estimación promedio de cierre de fin de año de 2014, aproximadamente cerrando el movimiento de exportaciones con una cifra de 410 millones de dólares. ¿Y eso en relación al año pasado? Un crecimiento aproximado del 38%. ¿Qué es bastante alentador? Muy bueno. ¿Y en qué productos nosotros hemos destacado? Porque la gente quiere saber para el próximo año en qué puede invertir también. Claro, los productos que conforman en este caso la canasta exportadora o denominada también la oferta exportadora de aquí de la región, están liderados principalmente por las conservas de cápsicos. Es un producto que a lo largo de los años se viene enviando y es un producto netamente consolidado. Si hablamos en este caso de productos estrella del departamento, estamos hablando de las uvas, que para el productor es un gran retorno porque la rentabilidad es muy alta por hectárea. Entonces es un producto muy bueno y alternativo. Sin embargo, también hay que tener en claro que no solamente optemos por variedades conocidas, ya como por ejemplo Red Club, sino que nos animemos por otros. Por otro lado, también estamos viendo crecimientos enormes con la quinoa. Al margen del problema que se generó hace poco, estamos sobrepasando en ventas más del 2000%. ¿Te das cuenta? Es una cifra totalmente estrepitosa, digamos de esa forma. ¿Y en textiles? ¿Cómo tuvimos? Bueno, textiles enviamos pocos. Sabemos también que aquí en Lambayeque existe una buena cantidad, una buena proporción de empresarios textileros. Sin embargo, algunos de ellos, por no decir gran proporción, no están totalmente formalizados. Existe un desbalance, no tenemos cifras, que te puedo decir, confiables en ese sector, netamente porque son algunas las empresas formalizadas y aquellas que desarrollan su actividad económica sin ningún problema. Pero hay otro sector que no es reconocido por el hecho de que no figura ante su nada. No está dentro del entorno. Exacto, y no se puede trabajar de una manera informal con ellos. Es necesario que estén reconocidos y que podamos entablar y trabajar con ellos también. Y poder unirlos también. Y eso que aquí en el programa siempre hemos hablado contigo y con varios invitados del tema de la asociación, de reunirnos, de poder tener una oferta exportadora mayor, porque estos mercados no nos piden cantidades pequeñas, siempre nos vamos a pedir cantidades que cada año van a ir superándose. Así es, y esta es una de las experiencias que nosotros vamos teniendo en los últimos meses. En realidad a la oficina llegan, en este caso, productores, como también llegan contactos internacionales. Hay personas, en este caso, no puedo dar nombres, pero llegan a Perú justamente a ver y trabajar con asociaciones. Asociaciones, no con productores individuales, sino con asociaciones, con la finalidad de acercarlos al mercado internacional, porque nosotros tenemos contactos. En este caso, para insertar, si de repente nos escuchan en estos momentos, productores de palta, productores de uva, y productores también, en este caso, de mango, rogaría que se acerquen a Arex, porque nosotros estamos viendo también entidades que conocemos, asociaciones que conocemos, para poder insertarlos rápidamente al mercado, porque contactos tenemos. Y nos piden, dicen, Paola, ¿qué pasa? Porque no se ve el ánimo por parte de los productores de una manera, que trabajen de una manera más unida, bajo una asociación, porque nosotros estamos animados en comprarles, y estos son los precios, y de esta forma lo van a hacer. Y que en realidad son mercados muy atractivos. Exacto. Una palabra que ustedes realicen, y de repente ustedes, amigos, que están produciendo en pequeñas cantidades, y dicen, oye, ¿y ahora dónde lo vendo? Y de repente son un poco reacios. Es, y parece muy simple, pero es un trabajo muy arduo, la prospección. Es muy arduo, exactamente. Las asociaciones, como la de ustedes, lo que hacen es hacer prospección en nuevos mercados, visitar nuevos mercados, explorar mercados, justamente para traerles a ustedes, a los productores, la demanda. Bueno, oye, ya investigué todo este mercado, necesita tal producto. Exacto. Y eso es el trabajo. Y eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos gente afuera que nos pueden dar toda esa información. Por ejemplo, nos están pidiendo, nos están diciendo, Paola, en Lambayeca, ¿cuántas variedades de uva tienes? Y tú te comienzas a evaluar, y más del 90% es Red Globe. Entonces, digamos que el mercado va a llegar el momento y que se va a cansar de la Red Globe. Entonces me dicen, ¿qué pasa con las demás variedades? ¿Por qué no nos animan? Es el productor, exportador, quien toma esas decisiones, ¿por qué? Porque todavía no tiene el conocimiento necesario, porque como dices tú, no explora los mercados, no tiene esa información necesaria para la toma de decisiones, no a nivel de empresa, no a nivel de campo, no lo tiene. Información que sí está a través de ustedes. Que sí está. La idea, amigos, es eso, atentos a este llamado. De repente ustedes tienen la intención de producir, tienen la idea de exportar, pero no es un tema aislado, sino al contrario, en conjunto. Mucha sinergia. Así es, incluso un contacto que tenemos en Alemania, vino a Perú en el mes de julio, estuvo por acá, logró visitar algunas empresas, pero más estuvo en Lima, por el hecho de que las oficinas se concentran en Lima mayormente. Me dice, Paola Campos, que tengan Global Gap. Necesitamos comprar ya, ya, o cerrar contrato ya, ya, con empresas que estén produciendo, y que sean exportadoras, también productoras, exportadoras de paltos y mangos. Fuimos a evaluar rápidamente quién tenía Global Gap. Te dabas con la sorpresa que eran contadas las que tenían Global Gap. Y preferentemente asociaciones, me decía, y asociaciones con Global Gap. Claro, porque como lo decimos acá, y lo estamos repitiendo justamente en esta entrevista, esos mercados tienen grandes demandas. No van a venir, disculpen por la comparación, no van a ir por un kilo o dos kilos. Exactamente. Ni por una o dos toneladas, van a ir por contenedores. Contenedores semanales, ¿no? Y es un buen momento. Y además que esos importadores están explorando otros mercados de producción. ¿Qué quiere decir? De que no nos van a esperar todo el tiempo. Así es. Al contrario, no tienes tú este producto, perfecto, me voy a otro mercado. Sí, tenemos que aprovechar las ventajas que tenemos, las ventajas competitivas que tenemos nosotros, como clima, recursos. Claro. Somos tan privilegiadas por ese lado. Es que nos quedamos, Paulita, en ventajas comparativas. Sí. Repite, las personas en su casa dirán, oye, comparativa, competitiva. Comparativa es que nosotros siempre decimos, tenemos más que otros. Pero, ¿cuánto sabemos aprovechar eso? ¿Cuánto? Hay otros países que saben aprovechar lo poco que tienen. Lo mínimo. Y distribuyen, planifican muy bien y todo el año venden. Y todo el año venden. No, nosotros, gracias a Dios, tenemos ventanas comerciales que aprovechamos, ¿no? Sin embargo, todavía no tenemos esa información como para poder, el producto, fortalecerlo. No, ya dejemos de enviar uvas con pepas, ¿no? Mangos con pepas. Claro. Eso es lo que justamente una observación que nos hizo, por ejemplo, el contacto de Alemania. Ya, los próximos años ya no vamos a querer mangos con pepas. Claro. Vamos a querer mangos sin pepas, ¿no? Entonces, esa información y mire usted, ¿no? Y la mayoría de acá, los productores, sus mangos son... Claro. Y además que sus mercados van innovándose. Exacto. Ahorita, hablando de innovación, ustedes están lanzando esta revista, Lambayeque Exporta. Sí. Bastante interesante. Cuéntanos un poco de ella. A ver, mira, te comento. Es una revista, bueno, es un proyecto que nuevamente Ares Lambayeque está relanzando. No es una revista que después de dos años vuelve a salir al mercado. En realidad concentra información relativamente relacionada, ¿no? Al sector exportador, ¿no? Si tú podrás observar en el interior de este material, vas a encontrar información ligada a las tecnologías, ¿no? Para el sector agrario, ligada también para la innovación. Claro. Hay secciones de proyectos, en este caso, ¿no? Tomamos en consideración en esa oportunidad el proyecto Olmos, así también el terminal portuario, que también es otro proyecto que se está viendo. Todos los actores que intervienen en este trabajo. Exacto, ¿no? Es todo ligado al sector exportador, ¿no? Por otro lado, también... Cierra exportadora. Claro, con la cierre exportadora, así es. Como un aliado estratégico de Arex, ¿no? En este caso, en el sector público, por ejemplo, tenemos una sección para ellos, ¿no? Por otro lado, también casos de éxitos, si no me equivoco, también hay un caso de éxito sobre cacao, por ejemplo, ¿no? Encontramos también una sección sobre exportaciones, en este caso hicimos unas proyecciones, ¿no? Hasta mitad de año. En realidad, esta revista... De envases y embalajes bastante... También. Que el mercado exige mucho ese tema. También, envases y embalajes inteligentes, ¿no? Hay que tener en consideración también ahora la innovación. Porque a veces nos emocionamos y hacemos muy bonito el embalaje y todo, y cuando queremos meter el contenedor, queda mucho espacio vacío. Sí. Y pagamos igual contenedor, ¿no? Y ahora el mercado cada vez más es exigente, ¿no? Entonces, ya no te quieren cualquier tipo de envases ni tampoco embalajes, ¿no? Entonces, tenemos que estar a la par de los mercados, ¿no? En este caso, más desarrollados. Y ahora con el tema del medio ambiente, embalajes reciclables. Exactamente, amigables con el medio ambiente, ¿no? Paola, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Una bonita fiesta. Gracias. Amigos, hacemos una pausa comercial. Esto es Agenda Semana. ¡Gracias! ¡Gracias!